Hola, en esta oportunidad vamos a resolver un punto de química en 30 segundos, específicamente de la temática de química atómica. Vamos a verlo. Dice el punto, el azufre es un no metal cuyo número atómico es Z igual a 16 y puede presentar 5 isótopos, 4 naturales y 1 artificial. Si el isótopo artificial de la azufre ganara 4 electrones, este se convertiría en... Entonces, recuerden que los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen distinto número de neutrones, lo que va a influir en su masa, porque recuerden que la masa atómica es número de neutrones más número de protones. Entonces, en este caso nos están preguntando por los electrones, entonces no influiría nada ahí que sea un isótopo. Ahora vamos a ver algo interesante antes de resolver el punto y es esta forma de expresar o de poner los elementos. Recuerden varias cosas. Primero, cuando un elemento no lo presentan de esta manera, entonces el número de abajo siempre es el número atómico. Recuerden que el número atómico representa el número de protones y de electrones de un átomo. Este número es la masa atómica, como les dije, la masa atómica es el número de neutrones más el número de protones. Y este numerito representa una carga. ¿Qué representa esa carga? Representa cuántos electrones ganó o perdió el elemento. Entonces, vamos a resolver el punto. Es muy fácil. Para resolver el punto solamente nos tenemos que fijar en esto y en esto. El azufre, entonces, según esto, tiene un número atómico de 16, por lo tanto tiene 16 electrones. Si gana 4, entonces queda con 20 electrones. Y recordemos que un átomo que tiene una carga negativa se llama anión. Por lo tanto, la respuesta es que se convertiría en un anión con 20 electrones. Ese ha sido nuestro punto de 30 segundos de química. Espero que les haya gustado y los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Chao. Chao.